Lo ideal para empezar a hacer un videoblog, ante todo, es tener una idea clara de qué es lo que vamos a grabar. O sea, un poco la idea, entendamos cómo surge la necesidad del videoblog. O sea, el videoblog surge en Internet como fue la historia en la comunicación. Primero existió la literatura, luego existió la radio y luego la televisión. En Internet fueron primero los blogs, luego fueron los podcasts y por último el videoblog. ¿Qué tiene el video? Que es una buena manera de comunicar de una manera más clara e ilustrativa a través de la imagen. Entonces, lo ideal para empezar un videoblog, lo primero es tener claro qué contar, tener una idea. Yo les diría principalmente que cuando empiecen con algo no se líen demasiado con querer hacer cosas muy complejas ni nada. Lo que les voy a mostrar como primer ejemplo es un videoblog que se llama Hombre Lobo, que con una cámara de fotos, de estas que graban video, sin micrófono ni nada, le hace una pregunta a una persona y el único matiz que tiene es que las hace en blanco y negro. Les voy a mostrar ese video y después seguimos. No se oye el audio. Me dediqué a montar con un amigo un festival. Es que está todo medio en llamas acá. Bueno, mientras tanto, a ver si lo podemos hacer sonar. La idea es que es una pregunta a la que le está haciendo solamente a un... Él es uno de los organizadores del CEMOS, entonces él cuenta, bueno, cuál es uno de sus sueños y cuáles son sus expectativas. Es una idea muy simple. Es un... Hostia, que aquí está todo delicado. Es una idea muy simple, pero a la vez que no tengo... Hola. Bueno. Pero que sirve para comunicar una idea. O sea, él ha hecho varias experiencias de estas y ya los tiene todos posteados. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es lo que queremos grabar. Lo ideal, una vez que ya tenemos una idea de qué vamos a grabar, es que hagamos un guión. Un guión no tiene que ser un guión muy técnico ni con muchas cosas. Básicamente, tener clara la locación donde vamos a grabar, qué preguntas vamos a hacerle a la persona que vayamos a grabar en el caso de que sea una entrevista o en el caso de que nosotros vayamos a narrar algo, un off. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para tener claras qué necesidades vamos a tener a la hora de ir a grabar ese videoblog. Qué cámara vamos a necesitar, si vamos a necesitar sonido de microfonía o no, en dónde vamos a grabar, si es en un interior, si es en un exterior. Básicamente, este mínimo guión nos sirve para tener un plan de producción, para poder tener claro que cuando salgamos a hacer algo, lo salgamos a hacer y contar con las herramientas necesarias, que no nos falte nada. Una vez que ya tengamos ese guión, lo siguiente es salir a grabar. En este caso, bueno, una de las cosas esenciales es tener claro cómo grabar ciertas cosas para no liarnos. Desde un teléfono a una cámara de video, el tema de composición de la imagen sigue siendo siempre el mismo. Hay que tratar de tener encuadradas a las personas lo mejor posible, poder componer a la persona con el fondo y ese tipo de cosas. Lo que le voy a mostrar ahora, si es que esto no necesita audio, así que no va a haber problema, es algo que se llama ley de tercios, que es muy sencillito. La imagen, cualquier imagen, sea en 4 tercios o en 16 novenos, nosotros la dividimos en tercios, verticales y horizontales. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder componer. Es algo muy básico. Tampoco los quiero liar demasiado, pero es que las imágenes siempre las trabajemos componiendo las en tercios. Puede ser en el primero, en el primero y en el segundo, puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, pero esto nos ayuda a darnos referencia. Por ejemplo, en este caso, si fuera una presentadora y atrás estuviera ilustrando el lugar en el que quieren estar, con este tipo de composición lo podemos ver. Les voy a mostrar otro ejemplo. ¿Cambio de micro? Problemas técnicos. Aquí tenemos otro ejemplo de un concierto en el cual se puede ver al público, se ven que están trabajando las dos primeras partes de este tercio y aquí podemos ver todo lo que es el público. Esto básicamente nos sirve para orientarnos. Es el único tip que les voy a dar de composición, no les voy a hablar ni de encuadre ni de tal. Con esto yo creo que ya es un elemento con el que nos podemos guiar para poder salir a grabar. Algo muy importante cuando grabamos, casi siempre, casi todo el mundo cuando está haciendo blog, está contando cámaras domésticas de este tipo, como la que tienes tú, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tratemos de no grabar en zoom cuando estamos a alguien porque estamos abriendo mucho el ángulo y eso hace que se nos mueva mucho más la imagen. Tratar de grabar siempre en normal y evitar con eso el movimiento. Evitar el contraluz. Tratar de que la cámara con la que grabemos tenga micrófono. Es fundamental el tema del sonido. Una de las grandes fallas que tienen casi todos los videoblogs es el problema del sonido. Casi siempre el sonido es malo. Si estamos grabando en el exterior con una cámara sin micrófono, el viento nos va a destrozar el audio. Entonces, lo ideal es tratar de conseguir una cámara que tenga un micrófono. Cualquier micro, pero con que ya se le pueda escuchar bien la voz a la persona que estamos entrevistando, ya eso nos ayuda muchísimo. Otro tema. Bueno, un tema a tener en cuenta cuando ya tenemos el material grabado es si ese material lo vamos a editar o no. Yo les recomendaría que si empiezan traten de empezar con cosas que sean como lo que les mostré antes de la entrevista, empezar con una toma, con algo que sea de una toma que solamente tengan que darle una intro y un outro, que no se tengan que liar mucho con todo el tema de edición. En el caso de que ya controlen programas de edición, ya ahí se pueden plantear hacer una entrevista, en el caso de una entrevista, ilustrarla con imágenes encima. No sé si alguno de ustedes edita o... Levanten la mano que edita. Así ya. Bueno. Ese ya me lo conozco. Entonces, nada. Como programas de edición, yo, como usuario de Mac, les recomiendo el Final Cut, pero tienen un montón. Tienen el Vegas, tienen el Avid Express, tienen el Premiere. Son programas que cuestan un poco aprender, pero una vez que ya empezaron con ellos, para hacer las cosas básicas no se les va a complicar. Entonces, una vez que ya tenemos la idea y ya la tenemos grabada, en el caso de que necesite edición, ese material lo tenemos que conseguir subir a la web. Bueno, casi todas las cámaras que estamos usando hoy día son DV o HD y son archivos que terminan siendo archivos pesados, que terminan siendo muy pesados. Entonces, para la parte de subir a la web, lo más importante es poder hacer una compresión de ese archivo y que ese archivo se mantenga en calidad. Lo que yo les recomiendo para hacer ese tipo de compresiones es el QuickTime. El QuickTime es un programa que es bastante versátil y nos da compresiones de mucha calidad y en un tamaño que para la web es ideal. Entonces, una vez que ya tenemos el video nuestro en Master, que puede ser un AVI o un MOV, ese archivo yo les recomiendo que si lo tienen que comprimir, lo compriman en QuickTime. A, aquí ya hablamos del tema de medidas, a 640 por 360. Esto es fundamental, ese es el tamaño ideal con el que podemos ver los videos en Internet. Casi todos los videos que estamos viendo en web hoy día llevan ese tamaño. Y una compresión que ya viene por defecto en el QuickTime, que es muy buena, es la compresión de iPod. Porque da una buena calidad de bitrate, o sea, la calidad de imagen se mantiene bastante bien, no tiene tanto ruido, no pixela tanto, y la verdad que también la compresión de audio que trae el QuickTime es muy buena, y eso ya nos da una calidad de video bastante buena. Una vez que tenemos este video comprimido, lo ideal es, bueno, por dónde lo vamos a mover. Yo, personalmente, recomiendo tres, que son YouTube, Vimeo y Bleep. Son los tres canales de video que más habitualmente uso, y la ventaja que tienen canales como Bleep y como Vimeo es que, aparte, se puede descargar ese archivo, no solamente está en streaming. Aquí lo que es importante es no tener archivos muy comprimidos porque todos estos canales de video ya hacen una segunda compresión de esos archivos, cosa que nos complica bastante, porque si el archivo original tiene mala calidad, la segunda compresión que ya hacen directamente los servidores de video, termina bajando mucho más la calidad todavía del archivo. Luego, lo ideal es que más allá de que ustedes tengan un canal en cada uno de estos servicios de video, tengan ustedes un blog en el que puedan insertar video. Puede ser tanto en WordPress como en cualquiera de los otros servidores de blog que permitan la inserción de video. Y luego, obviamente, ya que tenemos nuestro video y nuestro videoblog, nuestro canal, lo ideal es cómo movemos este videoblog y este canal para que los demás se enteren. Y obviamente aquí entra la parte de redes sociales. Ustedes también pueden subir este video a Facebook, también lo pueden promocionar a través de Twitter. O sea, pueden utilizar todas las herramientas que hoy día nos están brindando las redes sociales para promocionar su videoblog. Bueno, ya que me saqué toda la parte de cómo se hace, ahora lo que quiero es que me empiecen a preguntar, de lo primero a lo último, lo que necesiten saber o que les interese. ¿Tienes un micro para él? ¿Te pasa el mío? Hola, yo quería saber una cosa que creo que es muy importante sobre los videos y es el tema de la evaluación. ¿Hasta qué punto una persona se puede agobiar viendo un video o le interese? Está claro que si le interesa mucho, lo acabará viendo entero. Pero para llamar la atención me gustaría saber el tiempo. Mira, para mí la duración ideal, que es algo bueno de lo que vengo hablando ya hace tiempo, es entre 3 y 5 minutos, no más. La vez pasada hablaba con un amigo mío que también es realizador de videoblogs y él me decía que cuando va a YouTube lo primero que hace es ver la duración del video. Ni siquiera se toma el trabajo, o sea, ve el título si le interesa y lo segundo que ve es la duración. Yo recomiendo que no pase nunca de 5. Idealmente 5 es el número con el que me manejo para todo. Lo que les quiero mostrar ahora, antes de seguir hablando, no sé si tenemos audio ya de aquello, es nosotros desde lo que es nuestra web de la comuna, lanzamos hace poco un proyecto que fue pedirles a nuestros seguidores que hicieran, en 10 segundos nos contaran la televisión que querían ver. Y aquí van a poder ver un poco de lo que hablaba antes. Videos que hicieron de todo tipo, desde la toma a gente que se lo ha currado muchísimo. Son 4 minutitos, pero me gustaría porque es un poco la síntesis de todo lo que estuve hablando antes. ¿Tú crees que va a funcionar el audio? ¿Tú crees que va a funcionar el audio? ¿Tú crees que va a funcionar el audio? También, gente que... Pero no sale. No, déjalo con el micro que ya... ... televisión directa, una televisión cercana, una televisión que no tiene en cuenta los equipos técnicos, sino los conceptos o las ideas que se transmiten. Me gustaría una televisión rápida, diferente, única, divertida y, simplemente, como en la comuna, hay poco más. Vamos a montar el cable que se vieron de dónde es, desde el que está la mesa. Era un poquito cuando... Vale. Y ahora una noticia que a pocos va a sorprender. La décima, la última cadena que aún emitía en medios offline, ha cesado su emisión para centrar todos sus esfuerzos en Internet. Para conocer todos los detalles, pulsa en este enlace. Pero qué cojo. Qué joder. Tu mejor tele. Tú. 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 No sumo que hablaron de la televisión que no quería hablar. Nada de fútbol. Jodio el fútbol. Quien propuso secciones nuevas para la comuna. Una sección nueva para la comuna. Se me mata la diferencia. Ponla, ponla, ponla. Ponga. 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 Una vez que se ven, lo han hecho con todo tipo de recursos. Bueno, a veces tengo problema con el audio, pero bueno. Como ven, pudieron hacer ejemplos de todo tipo, o sea, lo hicieron desde mensajes piratas, desde cosas de una toma, desde stop motion, o sea, se lo han currado. Bueno, el sonido es un problemita hoy. Pero no, no es esto. Bueno, igual lo voy a sacar. Bueno, lo paro porque el sonido vemos que tenemos un problemita. La idea es eso, es mostrar que ni siquiera es necesario un minuto. Con 10 segundos ya puedes contar algo que te interese. ¿Alguna pregunta más de lo que es de realización y de todo eso? Antes has dicho que los vídeos tienen unas medidas estándar que deberían ser de esas, 640 por 360. A ver, hay dos cosas aquí. El vídeo que usamos habitualmente en Internet hoy, manejamos dos primeros formatos. Uno es 4 tercios y el otro es 16 novenos. El DDV normal es el que es más parecido a la televisión normal, o sea, 4 tercios. Esto es 16 novenos. Luego viene lo que es esos formatos, resamplearlos a tamaño web. Entonces, un archivo para que se vea, bueno, lo que sería en el display de la pantalla normal del ordenador, para que se vea con buena resolución y en un buen tamaño, lo ideal es hacerlo en 640 por 360. Esto es la medida en píxeles de lo que sería la imagen, básicamente. ¿Alguna pregunta más? Entonces, teniendo esa resolución, supongo que es la mejor adaptada al peso que va a tener también el vídeo. Claro, mi pregunta es, si tú quieres hacer un vídeo en HD, puedes tener esa resolución siendo en HD. O sea, con un bitrate alto, me refiero, puedes tener esa resolución. Claro, pero si no tienes 720 o 1080, ya no es HD. A ver, el tema del HD es un poco más complicado. Justamente lo que tú dijiste es lo del bitrate alto. ¿Cuál es el tema? Los servidores de vídeos gratuitos, como son YouTube o estos, para que tú puedas HD y todo, el tema es con la transmisión de internet que tenemos y todo, ese vídeo va a pesar mucho. Un vídeo de 5 minutos en HD puede llegar a pesar 5 o 6 gigas. Entonces, sí puede ser algo en 1920, pero bajándole el bitrate, ¿entiendes? Y, obviamente, no va a ser calidad de HD. O sea, ese es el tema. Sí puedes mantener lo que es el tamaño de la resolución en HD, 720, 1080. Pero el tema de la calidad, si tú quieres un HD puro, te va a resultar mucho más pesado. Idealmente, para web, yo siempre recomiendo esto. Sobre todo porque, aparte, los vídeos pasan por doble compresión. O sea, hoy día, YouTube sí te permite que lo veas en el archivo original que subiste y la compresión que te hacen ellos. Pero los demás siempre te lo están convirtiendo a flash. Y ya en esa conversión hay una pérdida de imagen altísima. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Tú, dime. Bueno, el tema de promoción. A ver, yo para mí el tema de redes sociales es fundamental. Poder hacer el tema de promoción a través de Facebook, crear grupos en Facebook, crear canales. Idealmente tener... Nosotros usamos WordPress, por ejemplo. Pero idealmente tener vuestro propio canal, pero lo ideal es moverlo por todos los canales y todas las redes sociales que hay. Algo que les quería contar, que no sé si Jonan está por aquí, que se me escapó, es que hay un concurso de Nokia, que lo hacen aquí, que el premio es un N97 y que es con un vídeo a minuto. Así que digo, ya que estuvieron en el taller y si les interesa esto, para poder pasar por ese concurso. Así que, porque no está por aquí, ¿no? Lo del concurso de Nokia, ¿eh? Sí. ¿Tú lo tienes? Sí. Alvarito. Hola. Para participar en el concurso tenéis que registraros en OBI, que es, digamos, como el portal de Nokia para registrarse, tener una cuenta de correo, tu nombre, arroba, obiconv.com. Tenéis un stand en Futuro, en Futuro, saliendo ahí, en el Museo de Ciencias. Entonces, es tan sencillo como registrarse y enviar un correo a campusparty.com, no, pero nokia.campusparty.com. Ahí os dicen información también si queréis. Pero que el remitente, es decir, el origen del correo, sea vuestra cuenta de correo OBI. Entonces, ganan un teléfono, cada día, los que sean el correo número 100, 300 y 500. Entonces, es un poco suerte. Nos enviaré el correo y si justo llega el número 100, tienes un N97 gratis. Y nada, y cualquiera que tenga que hacerme alguna pregunta o algo, es en mi Twitter. Así que nada, gracias.